Dejé mi comentario del video, si dejé mi comentario del video, lo dejé, lo gocé, no sé, algo tiene ese video de verdad, también me dio el toque nostálgico de verdad, el toque de fangirl tal vez, y la oñita tal vez actúa en su momento, no lo sé, de verdad, es maravilloso, es maravilloso, si ese video queda como primer lugar del mes de enero de 2017, no sé, haré algo, haré algo estúpido, si usted quiere decir que haga algo estúpido, si queda como primer lugar, lo haré, ok, fin, voy a arrepentirme de lo que acabo de decir, pero en fin, bueno, tío, hasta la noche, como guste, mi nombre es Sunshine, como siempre, con la copia de todo mi cuarto, como siempre, con este calor del demonio, con mi cámara de tripode, audífonos, micrófono, computador, todo por el estilo, que mi computador está más malo que la jet, por si decirlo, pero fene, libreta de rol, todo por el estilo, en fin, en el día de hoy vamos a hacer otro, este video vamos a hacer otro, ya lo mire como siempre, y esta vez llegaremos a G-Holler, definitivamente, con, bueno, se recordarán de la maratón de videos, top 10 videos poli, que me amante, bueno, falta el de diciembre, y aquí está el de diciembre, sí, el top 10 poli videos of december 2016, ahí está, hace dos semanas atrás se subió, G-Holler, es bastante efectivo, por la chucha, en fin, así que vamos a ver este video como siempre, clásico de videos poli, los mejores videos del mes y todo, buen estilo, sí. Ok, vi algo ahí que me perturbó, de fin, vi algo que me perturbó, de parastop, vi algo que me perturbó, definitivamente, cuando se cargó el video, que apareció la miniatura del video de los videos poli, no sé por qué estaba ahí, no sé por qué estaba ahí, pero bueno, en fin, no sé por qué estaba ahí, pero bueno, en fin, ah, comenzamos con esto como responde, así que, así que, bueno, así que vamos a comenzar con esto como responde, y a la cuenta de 3, 2, 1, vamos a comenzar como responde, porque vamos a morir con más videos poli. ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Qué gozo, de verdad! ¡Therpist Gift! ¿Por qué ocho? ¡Yo quiero ver esa mierda! ¡Yo quiero ver esa mierda! Night Light CHIPEO ¡Venga CHIPEO la vida! Un momento Espero tomar bien esta retorna Porque realmente Tengo que saber como hacer estas cosas Pero bueno, en fin Así que en fin 3, 2, 1, retorar Se demoró en cargar Pero bueno A ver esa I saved my essence in this final piece of wood But now I'm trapped Release me and I'll grant you a wish Be my daddy Ese comic Ese comic es buenísimo No, be my daddy For her fine But under one condition You must become evil Okay Okay I can see you La progenia en HD This man is dead I know this art Wait, peti Never be free Your real pets El video anterior me dejó Me dejó Metido Me dejó metido de verdad Me dejó metido Yait ki Me dejó metido Me dejó metido ¿Dónde están los libros de vida, Lyra? En la trayectoria de la luna y el sol, probablemente en la parte del océano. Me puse muchas de las ruedas. ¡Lyra! Tengo un problema. Tengo un problema serio. ¡Tienes un poco terrible hoy! ¡Shh! ¿Dónde escuchas eso? Es el sonido de la amistad. Y... Y... Maacic. ¡Gracias el son de los monies drowning, Lyra! ¡F关 Earthrable! ¡No! ¡iro a Jesucristo de los libros que están Faiz! ¡No! ¡No de eso! ¡Ensa de to calories en la otra! ¡Se saandra que te見て yo! I'm going to turn you into glue Brony Dance Party Not booking the Hilton And having to navigate the streets of Baltimore I don't, I'm probably going to get stabbed on the way back BronyCon 2012 Not a camera in sight Present Day Not a camera-less hand in sight Meeting internet friends for the first time And realizing they're all as awkward as you are Seeing someone famous But by the time your camera turns on They're long gone John Delancey not seeing your attempt at a handshake The cellulise FM Wait, ese Please whatever Megan Wait, that's perfect for your officers Are you all right, I know Like Or Is anson Si de los que habían sacado ese video si, oh ese video es muy bueno, muy buen video, lo vi y me vi el tiempo de verlo después, muy bueno. Ingpots, si, era Ingpots, el video que he visto de Cinematic era de Ingpots, por eso me dejó para adentro, por eso me dejó para adentro de verdad. Creo que tengo una pequeña afición por las cosas orquestadas. Creo que tengo una obsesión con las cosas orquestadas definitivamente, en esto de cualquier cosa que sea orquestado, lo que sea, me encanta definitivamente y creo que es una manía mía. Pero bueno, mala recuperación de verdad del mes de diciembre, hay como 2 o 3 videos que realmente quiero ver ahí, pero posiblemente sea videos que vaya a ver por mí lo mismo, de verdad. Pero bueno, sería fin del video definitivamente, lo tengo mucho que decir, esta es la recuperación. Lo que más tendré que hablar será cuando vea el del top 25, que por cierto ya está listo y creo que lo veré en el día de hoy, pero en algún momento de la vida, claro. Pero en fin, un placer de haberlo visto como siempre y nos vemos en el próximo video como siempre y hasta la próxima. Adiós.